Mi nombre es Chang Sung Kim, actor coreano argentino. El proyecto de la salada vino, digamos, cayó por su peso propio. ¿Cuántos coreanos actores hay? Yo. Entonces, Martín me llama, nos conocíamos, me llama y dice, tengo este proyecto y quiero hacer que los personajes sean de esa nacionalidad, en un principio. O sea, lo ideal sería eso. Bueno, listo, necesito un coreano, acá lo tenés. Pero también había, yo tengo una hija en la película y amigo y todos son coreanos. Entonces, bueno, por suerte pudimos tener la colaboración porque además el resto de la familia que constituye la familia coreana no son actores. Entonces, viste que ese es un problema. Hay gente que le gustaría actuar, pero hay veces que no siempre resulta. Bueno, esta vez resultó, por suerte resultó. Y entonces, el del chino, ah, es un actor chino, Nachito Wan, el del boliviano, es un actor boliviano. Bueno, de ahí, a partir de ahí y después la historia. Era una historia muy conocida. Para mí, que yo soy inmigrante, tengo un papá que es muy parecido a este personaje. Entonces, no era, no había que investigar mucho. Cuando me contó la historia, dije, te voy a contar cómo era mi papá. Le dije al director, ah, sí, bueno, es ese, listo, vamos. Entonces, digamos, fue casi, fue un proceso muy natural en ese sentido. Y agradecí mucho, porque también son esas pequeñas historias que uno tiene, que en realidad uno no tiene, pero está como guardadito. Y poder, ¿no?, como actor, mostrar sus propias vivencias es fantástico. Además, a mí lo que me pasa es que yo, generalmente, es una de las pocas veces que yo hago de un personaje coreano, siendo coreano. Hago más de chino que de coreano. A mí me llaman mucho para que haga de chino. Entonces, agradecí. Coreano que habla coreano, claro. A mí la salada, el entorno o el contexto de la salada, es una cosa que no me abruma. Yo, cuando llegué acá a la Argentina, fui a vivir al barrio Rivadavia, lo que es hoy la Villa 1-11-14. Me formé ahí. O sea, que esto, digamos, que la salada es un contexto en el que me es familiar. El único tema que teníamos era que, ante la cantidad de gente, hacer tomas, ¿no? Porque, donde vos sacás una cámara, la gente, todo el mundo empieza a mirar. Era difícil eso. Entonces, Martín, con su equipo, digamos, decidieron que hacíamos como filmando, mostrar, viste, el cuadro, luces, todo, sin las cámaras. Sin nada. Mímica. Y después, nos escondíamos y ahora, y ensayamos, y era todo así. Todo tenía que decir, no podíamos tardar mucho, porque si no, ya la gente se empezaba a amontonarse, a venir. Y además, claro, en ese momento, viste, uno está en la tele, te conocen, entonces, está filmando y te saluda, te vienen a saludar. Entonces, era, salvo eso, te digo, sinceramente, me parece que a ninguno de nosotros nos resultó difícil ese contexto. Además, yo estaba fascinado. La salada es fascinante. Ese mundo de gente viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Conviviendo, además. O sea, es como un hormiguero. Eso es como un hormiguero. Si vos ves un hormiguero por dentro, debe ser muy parecido a la salada. Y sin embargo, no hay grandes conflictos, no hay asperezas. No, la verdad que sí, yo la disfruté mucho. Y en este momento, también siguiendo con la temática. A mí esta temática me gusta, soy inmigrante. Estoy haciendo una peli, y esta es una peli mía, sobre los inmigrantes coreanos, acá en la Argentina. Como este año se cumplen 50 años de la inmigración coreana, estoy haciendo una peli sobre eso. Pero en realidad, no es sobre los coreanos en sí. Esta peli es sobre los coreanos argentinos. Ya, después de 50 años, hay muchos coreanos argentinos. Yo soy un coreano argentino. Entonces, mostrando el proceso de adaptación, el proceso de desarrollo. Entonces, esta nueva, yo diría, como una nueva etnia que se va formando, que es el coreano argentino. Que tienen sus raíces coreanas, pero son porteños, porteños. Entonces, estoy con esa película. Y después, bueno, de gira nacional, con una obra que se llama Menos 10, que lo venimos haciendo hace dos años con mi amigo Daniel Valenzuela, por todo el país. Así que, bueno, moviéndonos.